Como ya es tradición, este viernes 26 de abril se llevará a cabo el grandioso festival del Día del Niño y la Niña en el municipio de Mixquiaguala de Juárez, donde en conjunto con autoridades municipales y comercios regalarán un momento de alegría y diversión a los pequeños en su día. La cita es en punto de las 5 de la tarde, este viernes 26 de abril, en las inmediaciones del Jardín Municipal de Mixquiaguala de Juárez, donde se llevarán a cabo divertidos talleres, concursos, juegos y se realizará un espectáculo artístico musical con la participación estelar del payaso Limoncito, así como una fiesta de color y espuma. Además, habrá juegos inflables y muchas sorpresas más para homenajear a los reyes del hogar de Mixquiaguala. Oscar Reséndiz, para Mezquital al Día. Oscar Reséndiz, para Mezquital,